Bueno, al menos... Te la juegas con él. Yo los... Pero la historia, lo que te dice, la historia del partido, lo que te dice es este muchacho. Salió en un mal día, salió nervioso, se le fue haciendo una bola de nieve y ya, le ganó. Porque la verdad, la estupidez que hace dejando el balón adentro es una situación de... O sea, pasa el balón y pega con el brazo. Pero para ti, ¿qué error es más grosero? ¿Ese que cometió Andrada o Rojas con ese penal como lo tiró? También tiene una historia lo de Rojas. Yo a Rojas lo tiró muy mal, ma. Tiene una historia. Muy mal, pero son después que le des la cara y dices, no, está nervioso. Muy jovencito, la estaba rompiendo y le cae una lesión fortísima. Llevaba meses fuera de la cancha y Antier fue el día de su regreso. Y jugó muy bien. El día de su regreso está ahí. Claro, a él agarra el balón y todos sus compañeros evidentemente le dicen, claro, vas, brother. Regreso soñado. Regreso soñado. Eres 2-2, además, ya casi concluyendo el partido. Anotando y tal. Pero sí.